Soy Diana Cuervo, editora y coautora del libro Sistema de Riesgos Laborales en Colombia, la segunda edición 2024. Los invito a leer el capítulo sobre COVID, donde junto con el doctor Alzate y el doctor Correa hicimos revisión sistemática de las implicaciones del COVID, la relación de causalidad con COVID, enfermedad laboral a nivel mundial y a nivel Colombia, y el otro capítulo que es sobre perde de capacidad laboral y las estadísticas de la Junta Nacional, tenemos estadísticas que no están en ninguna parte de Colombia, los invitamos a comprar este libro virtual o en papel y disfrutarlo tanto como nosotros hemos disfrutado escribiéndolo. Hola a todos, les habla Luis Guillermo Márquez Medina, médico especialista en medicina del trabajo, máster en educación en salud y el objetivo del día de hoy es invitarlos a que lean nuestro contenido temático en esta obra especializada para la sociedad, para Colombia y para el mundo, donde encontrarán diferentes aspectos, el pasado, el presente y el futuro del sistema de riesgos laborales y cuál es la oportunidad como país para avanzar en este sentido, buscando el beneficio de las nuevas generaciones. Bueno, mi capítulo lo escribí con Zuli Viviana Suárez, este capítulo narra sobre los desafíos que tiene el mundo de los riesgos laborales, desde los datos que nos aporta el mercado laboral, concretamente nos referimos a la cobertura y a una, o hacemos también adicionalmente una revisión de literatura que nos permite identificar cuáles son las oportunidades de mejora en torno a la cobertura en los riesgos laborales. Muy invitados a leerlo, es un capítulo de mucho contexto actual. Hola a todos, los invito a leer el libro y también el capítulo que escribí, donde revisamos en la literatura el COVID como enfermedad laboral en el mundo y en Colombia, así como la legislación del mismo. También analizamos la base de datos de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, específicamente de los datos de médicos alrededor del país durante la pandemia. Muchas gracias a todos y espero que disfruten la lectura. Hola, mi nombre es Natalia España y en coautoría con el doctor Juan Sebastián de Martino escribimos para este proyecto del Sistema de Riesgos Laborales en Colombia, el capítulo relacionado con el régimen jurídico de riesgos laborales para contratistas independientes. En ese sentido, los invitamos a leer, a analizar, a debatir lo que van a encontrar en este capítulo. Cómprenlo, leanlo, analícenlo y una invitación grande porque está espectacular. Soy Eliana Maldonado Posada y quiero invitarlos a adquirir este libro. Es un proyecto bien interesante en el que participamos varios autores, incluida yo. Y, bueno, en mi capítulo hablo fundamentalmente de la importancia de los procesos de gestión humana en los procesos de reincorporación laboral, en los procesos de reintegro de los trabajadores con patología mental. Así que es un texto que pretende servir de guía para las empresas, para los trabajadores, para poder saber cómo poder abordar, digamos, estos casos, estas situaciones de la mejor manera posible. Así que, invitados todos a comprar el libro. Está bien interesante. Muy buenos días. Soy Juan Sebastián de Martino y mi aporte al libro fue El Sistema de Riesgos Laborales de los Contratistas Independientes. Ello resulta fundamental porque realmente se encuentra que hay un gris en la información sobre quién es el responsable para cotizar, para afiliar. Y, bueno, cuando suceden los riesgos, una enfermedad o un accidente, quizá no es tan claro quién debería asumir esa responsabilidad, sobre todo en un sector que puede estar altamente precarizado por no estar afiliado, como los contratistas independientes. En ello fue nuestro aporte. Mi nombre es Juan Ignacio Rincón. Mi aporte en este importante libro fue lo que tiene que ver con promoción de la salud en los entornos laborales. En él, lo que pretendo desarrollar es la nueva visión de la gestión de la salud empresarial, en la cual tenemos en cuenta al trabajador no solamente dentro de la compañía, sino que nos interesa también los hábitos que él tenga fuera de la misma. En el entendido que tenemos un grupo de trabajadores, una población cautiva, que seguramente podremos gestionar de una manera diferente frente a la salud, dejando un poco de lado el modelo de solamente preocuparnos porque no se accidente o no se enferme en el ambiente de trabajo y procurando que se haga extensivo este cuidado entonces al ambiente extralaboral. Espero que lo lean, que lo disfruten y que les deje algún aporte. Muchas gracias. Mi nombre es Margot Rojas, soy teraporte ocupacional y participé en este gran proyecto del libro donde hay unos coautores magníficos y mi aporte está frente a los análisis de puesto de trabajo, los avances que han habido, la interdisciplinaridad y el aporte ahora de los trabajadores que están siendo muy activos en la consecución de la información, en aportar para poder dar las definiciones adecuadas en un grupo interdisciplinario sobre el origen de una enfermedad de carácter osteomuscular. Entonces los invito a leer porque hay una información muy valiosa, muy fácil de digerir, de entender, para que todo el público colombiano y extranjero lo pueda ver. Hola, mi nombre es Santiago Guerrero. Nuestro principal aporte en este libro es sobre la transversalidad del derecho, no solamente coincidir los riesgos laborales, la seguridad social como un compartimento estanco. Las empresas son fundamentales en esta discursiva, su responsabilidad es más que evidente y a partir del contexto internacional de la OCDE-CAF quisimos traer estas experiencias para entender el papel que tienen los empleadores respecto de la protección de los trabajadores. No solamente verlo desde una responsabilidad social, sino como el deber legal que estos tienen y cómo pueden mejorar sus prácticas de gobierno corporativo en pro de ello, en pro de la economía, en pro de los trabajadores y del desarrollo social en este país.